Pues amigos de Archivo Digital, en un intento por tener una cobertura lo más puntual posible para todos ustedes, nos venimos de Tecomán, llegamos a Islahuacán, esto es su jardín principal de Islahuacán, su templo, muy buena señal de internet, que espero que esté usted recibiendo perfectamente la transmisión, como verá, pues ahí están los cerros, ni modo que falle con esas antenas ahí, tenemos su kiosco, su plaza principal, su jardín principal, que de verdad ha estado en un trabajo que afortunadamente le ha permitido tenerlo limpio, muy bonito y sobre todo, pues en las condiciones que lo ve, solo, eso sí, solo, porque parece que aquí, aquí sí tomaron en serio las recomendaciones y las medidas que nos han estado insistiendo las autoridades sanitarias y del mismo gobierno de Colima. Niño Artillero y México es este crucero, tiene la nomenclatura muy bien y este es el portal, este es el portal de aquí del centro, pues donde como buen municipio y en su cabecera municipal tiene su tienda y sus oficinas principales, el registro civil, la presidencia municipal está allá al fondo y bueno, pues de hecho está la situación aquí en lo que es el centro. Este es el Islo Huacán, por si va a venir usted, ha abierto la tienda y pues no hay, no hay una, las tradicionales fondas de alimentos donde podría uno venir a degustar incluso hasta posiblemente encontrar unos chacales, pues no. Allá al fondo estamos viendo a los taxistas al ingreso aquí a lo que es Islo Huacán. He de decirle y de verdad, felicito a la autoridad, al alcalde Carrasco de aquí de Islo Huacán porque están muy pero muy puntuales en torno a lo que es la sanidad. Esto es que para llegar aquí, le voy a decir que nos tomaron la temperatura, aquí ya conocí que no fue de foto, vimos ahí en la foto que salieron las autoridades, Nacho ahí mostrando un termómetro, no sé cómo se llama el aparato para medir la temperatura y pues de bote pronto y para quienes siempre estamos pensando mal, lo seguro que se ocurrió fue que era de a mentiritas, nada más para la foto. No, no señores, aquí al entrar al ingreso de Islo Huacán hay un módulo y un espacio donde se hace la prueba de la temperatura, le hacen a usted una serie de preguntas de cómo está su salud en los últimos horas y en los últimos días y ahí ya es posible que entre usted o no entre a este municipio. Si usted reporta que trae temperatura o trae un griponón de esos enormes y no necesariamente vive aquí, pues obviamente me lo regresan, no se le permite entrar. Situación similar está en lo que son las fronteras para ir hacia las conchas o tal vez acá hacia las trancas, los lugares y las poblaciones más más enormes. Aquí al fondo están los taxistas quienes al igual que nos comentaba aquí la persona que está en la tienda, bueno pues nos decía ella que definitivamente sí, la situación de seguir un par de días igual pues no tiene sentido tener abierto porque pues ya se va a venir el gasto de la luz que para ellos es muy importante y muy cuantioso porque hay que recordar que tienen refrigerador con energía eléctrica de 220 y 110 y pues esto definitivo es un dineral. Aquí en el centro estamos viendo que están bien equipados, tienen ahí su sistema de videovigilancia, hay internet gratuito aquí en el jardín para aquellas personas que seguramente puedan venir a utilizarlo, no es el caso de ahorita de los muchachos que están de vacaciones. Los amigos taxistas pues aquí haciendo lo que pueden hacer y lo que les sale muy bien, flojear, no les queda otra porque si el movimiento de pasajeros hacia el crucero, hacia lo que es la salida para tomar tal vez ahí en Turla un transporte que lo lleve hacia Colima o hacia Tecna, pues si está más complicado. Así que vamos a ver qué nos platica aquí nuestros buenos amigos, que les falta un buen dominó, una baraja, porque ya vi que el mango, no, el melón ya caminó, ya pues definitivo, ya no hay mucho que hacer y decir. Y bueno pues amigos de Archivo Digital estamos transmitiéndole en vivo desde Isla Huacán, y si no hay mal que nos quiera decir qué le podemos decir a quienes hoy están recluidos en su casa, hicieron caso en las recomendaciones, cómo están pasándola a ustedes. ¿Cuántos viajes se hizo hoy? ¿Y de gasto de gasolina y de vuelta? Ahí se van, definitivamente ahí se van. Y vaya que pues estoy viendo que son tres vehículos los que yo veo allá enfrente, pero no son de modelo último. Así que no necesariamente gastan poquita gasolina. Y pues sí, definitivo está complicada la situación. ¿Qué hacer más? Porque esto no es para un día ni dos. ¿Qué han pensado? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué esperan ustedes? ¿Por qué vamos a esperar? ¿Qué? ¿Por qué? Ni modo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde queda? Dicen que no puede. No se puede. Nada más que quedan acá, a ver qué pasa. ¿Cómo están protegiendo a los pasajeros? ¿Les dan gel? ¿Les dan algo? ¿En cuánto? Allí en la entrada está un centro de extensión, de secantel, de todas las temperaturas. ¿Sí? ¿Y ustedes han resultado sin problemas? No, nosotros hemos resultado sin problemas. Porque tal vez ustedes estén sanos, pero ¿qué tal se les sube un pasajero enfermo? A solito, pues. Hemos estado sin problemas, pues. Pues aguantar, no queda más. Bueno, pues amigos, así está la situación aquí en Islavacán. Ya nuestros buenos amigos, quién sabe a quién le beben, que ya se fueron corriendo. Pero pues ya le agradecemos mucho aquí a quien nos ha dado algunos de sus comentarios. Pasó más o menos lo mismo, una condición de discreción o de que no les gusta salir a este tipo de situaciones. Pues decirle que anda la gente en la calle, pues imposible. Entonces, ahí está, mire, es el panorama que tenemos en términos reales aquí en Islavacán. Haciendo unos trabajos ahí de albañilería, aprovechando toda esta situación de contingencia. Unos amigos aquí en moto, sin tener cubrebocas ni nada, pero pues son... Acuérdense que ya dijo el gobernador de Puebla que los pobres estamos inmunes, estamos protegidos. Así que seguramente esto podría ser cierto allá en Puebla. Qué bueno que muchos de ustedes están ahí en casita. Aquí buscándole sacar lo básico, como es ahí nuestro buen amigo el nevero. Que está haciendo la lucha pues para subsistir, porque son días difíciles y más lo que se avecine. Así que gracias a todos ustedes, gracias a ese personal de salud, a nuestros amigos que están ahí en el módulo de atención que acabamos de cruzar. Que toman la temperatura, le dan un ojel y sobre todo que están al pendiente para que no vayan a ingresar a Islavacán personas que vengan con algún tipo de problema. Y si esto es así, pues que mejor se vayan a recibir la atención médica correspondiente. Gracias, ahora sí ya nos vamos a comer. Aquí no hay nada abierto para si quiere aventarnos un tostaquito de chicharrón. Hoy no hay nada, está todo cerrado, todo en sana calma. Que tenga una excelente tarde, nosotros nos vamos. Archivo Digital siempre busca estar presente en lugares y en momentos donde puede haber noticia. Gracias, que tenga usted buena tarde.